Señores, tengo el gusto de ofrecerles un bonito ato que está disponible para la venta. Este ato tiene 4.400 hectáreas. El ato está conformado por cuatro fundaciones. Para aquellas personas que se preguntan, ¿qué es una fundación? Una fundación es como una finca más pequeña. Entonces, es decir, que esta propiedad de 4.400 hectáreas tendría como cuatro fincas pequeñas. Cada fundación tiene su casa, corral, su pozo profundo y las demás instalaciones. Este ato se vende a puerta cerrada. Se vende a puerta cerrada. Ahorita les hago una pequeña descripción, un listado de lo que se entrega con el ato. Este ato está conformado aproximadamente, de estas 4.400 hectáreas, aproximadamente tiene el 70% en pastos. El pasto que más tiene la finca aquí es hominícola o tánner. En la parte que son como ajos tiene pasto tánner, para aquellos que se preguntan. El 30% restante de este ato tiene sabana natural o pastos nativos. También una parte que hay en rastrojos, una parte que son aproximadamente unas 200 hectáreas que tiene en montaña. Y ahí se saca la madera para el sostenimiento de las cercas de aquí de este ato. El ato, como lo dije, tiene cuatro fundaciones. Cada fundación, su casa, su corral, su pozo profundo y demás. En total, este ato tiene seis corrales. Estos seis corrales hay unos que son para el trabajo del ganado, otro para el ordeño, otro para donde se tienen los chivos, otros para los caballos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿qué se incluiría de pronto a puerta cerrada? En este ato, se incluirían aproximadamente unas 370 vacas gordas, vacas que se conocen acá, vacas para carne. Entonces, 370 ahí aproximadamente. 230 vacas que son de doble propósito, que son entre carne y leche. Hay 380 mautes de levante, ese valor puede variar. 200 becerros pequeños, hay 140 novillas medianas, hay 148 becerras pequeñas. Hay 20 toros padres, 20 toros reproductores, 14 yeguas, 8 caballos de trabajo, un caballo padrote. Este, se incluye también dos tractores. Este listado de ganado puede variar de acuerdo, digamos, porque es que todos los días nacen animales. Todos los días nace una becerra, un becerro. Entonces, este ato puede cambiar en el momento que hagan la visita para que no nos vayan a crucificar y nos vayan a decir, pero es que ustedes hicieron exactamente que eran tantos animales. No, esto puede cambiar, señores, para que lo tengan presente. ¿Qué más les puedo decir? Las aguas que tiene este ato, escuchen muy bien, por favor. Este ato tiene un caño, un caño, perdón, río, que se llama El Tigre, que baña este ato en aproximadamente 10 kilómetros, donde hay buena pesca, donde, bueno, señores, es un río espectacular, que es muy veranero y todo el tema. Se cuenta con cinco pozos profundos. Estos pozos están a 70 metros de profundidad. Hay un pozo que es de 8 pulgadas. Hay un pozo que tiene, los otros pozos, perdón, son de 6 pulgadas. Para los que conocen, saben, conocen de este tema de los pozos profundos, saben que un pozo de 6 pulgadas garantiza buena agua veranera. Nunca se va a sacar ese pozo. También, ¿qué les puedo decir? Hay 8 lagos, pero estos lagos no son veraneros. Hay 3 que se alimentan en verano con los pozos profundos para que sostenga agua ahí también. También, se tienen 25 tanques en concreto. Estos tanques aquí, coloquialmente, se conocen como tanques australianos. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta finca tiene también algo muy interesante. Y préstenme mucha atención, por favor. Este ato tiene una pista de avionetas. Esta pista que se ve aquí, que es en asfalto, que tiene aproximadamente un kilómetro. Quien compre el ato y quiera hacer uso de esta pista, tiene que renovar los permisos para que lo tengan en cuenta, señores. El ato está ubicado en Venezuela, al sur del estado de Mónagas, a 40 o 45 minutos aproximadamente de Maturín, en el sector que se conoce como Maderas. Además, el acceso, señores, para aquellos que dicen, ¿y el acceso cómo será? El acceso todo se hace por una carretera asfaltada, por una carretera que es pavimentada. Dentro del ato se cuenta con vías en destapado, pero son vías que se utilizan para desplazarse entre las fundaciones y demás. Entonces, dentro del ato tenemos vías internas y todo el cuento. Señores, quien necesite mayor información, la empresa, la persona que esté en cualquier parte del mundo, necesita mayor información, necesita contactarse con los propietarios. Ese número que les aparece ahí en pantalla es directamente del propietario, para que ustedes lo llamen, pregunten y todo lo demás. Los propietarios manifiestan que el precio por hectárea es de 500 dólares, señores. Ese es el precio. El ato tiene escritura, el ato tiene, hay unas partes que no tienen escritura, pero obviamente se cuenta con los documentos que se hicieron en el momento que se le compraron a los vecinos y demás. Libre de cualquier problema y todo lo demás. Es muy importante que este video ustedes lo compartan con muchas más personas, para que todos se enteren de que se está vendiendo este ato bien bonito, bien espectacular. También, muy importante que dejen su buen me gusta. Y si usted por primera vez está viendo este video en este canal, lo invito a que se suscriba y también le dejo un saludo muy especial a mis fieles seguidores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!